Hola, buenas noches a todo el mundo Un saludo, por favor Ha habido un gran improviso Vale, yo no soy Jesús, eh Jesús es una mi hija más guapo que yo Yo tengo un poco más mal tipo que Jesús y soy un poquito más feo Resulta que mi amigo Jesús ha entrado a un aperconcillo Y ha tenido que ir ahí hablando con los olivos Lo tenemos ahora mismo ahí en cuclilla hablando con los olivos Un saludo para Jesús, por favor A la de una, a la de dos Y a la de tres decimos Jesús Anda ligero Una, dos y tres Jesús Bueno, perdonadme que soy un mal educado Que no me hubiera sentado, yo me llamo Manuel Manuel de Manuela, porque mi madre se llama Manuela Y mi padre también se llama Manuel Así que imagínate, pues yo soy Manuel de Manuela Humorista De los malos, vamos a decir Yo Cuento chistes Así que un poquito de las verbenas Me considero un chico trabajador Bueno, trabajador no porque no estoy trabajando, estoy parado Como mucha gente, pero bueno Yo creo que Que ya mismo me darán trabajo Me podré considerar un chico trabajador No quise estudiar Voy a entretener ustedes un poquito, ¿vale? Mientras mi amigo Jesús termina la faena Yo no quise estudiar porque La cosa estuvo muy mala Me acuerdo una vez saqué un día en el instituto Y llamó al profesor a mi madre Manuela Mira, por favor Usted puede venir al instituto Que Manolito tenemos un problema con él Allá aquí va Manuela al instituto Dice, mira, ¿qué es lo que pasa? Dice, porque su hijo ha sacado Un 10 en matemáticas Dice, mi hijo un 10 en matemáticas Ya se extrañó hasta mi madre Y mira que Para cada madre su hijo es el mejor, ¿verdad? Pues hasta mi madre se extrañó Que yo hubiera sacado un 10, señora Y dice Pero tenemos la sospecha que ha copiado Ya a mi madre más madre que ninguna Bueno, ¿y cómo sabe usted que mi hijo ha copiado? Y no se ha copiado otro de ese, hombre Porque su hijo se llama Manuel Y ha puesto David Ha puesto hasta el nombre del otro, cojones Aquí me veis, donde me veis Un chico sencillo De familia pobre No quise estudiar Ahora me estoy preparando para sacarme el graduado Poquita cosa, pero bueno Digo yo que por algo se empieza, ¿no? ¿Eh? Mi abuelo, agricultor No tiene arte mi abuelo ¿Qué te crees que hizo otro día en la whiskería? Yo no sé Yo no sé de qué come aquí el pueblo de Liguera Pero allí todo el mundo Pueblo de agricultores, de tractores Para arriba y para abajo Aquí me imagino yo que hay vacas Porque escucho cencerro por ahí En la casa donde me han dejado Se escuchan unos cencerrillos Pero bueno Resulta que mi abuelo va a la whiskería Y llega allí Y le dice a las niñas Niña Vení para acá La niña con el pelo La niña necesita una niña con un largo cabello Y una niña que sea fácil Que vamos a echar porbo del agricultor Se quedan así Todas mirando Y dice Oh, este tiene que tener billete Marcela, tractor Y viene con el mono de John B Este tiene dinero Total Que se va con una para arriba Para la habitación Y cuando suben para arriba Empiezan los dos Pon, pon, pon Pon, pon, pon Acaba Me acuerdo de dos veces Acaba fácil Acaba y le dice a la niña Y dice Ay, papito ¿Y en qué consiste el polvo del agricultor? Dice, me acuerdo Que en qué consiste, hija Que no te pongo para gas Que no coja largo dos Bueno Esperemos que yo oigo el zule Que ella poquito Y que no se deje palomino Y lo deje aquí pegado En el asiento este que lo han dejado Que esta noche me ha tocado hormigonea A ver si no me he pegado ¿Cuánto otro chiste? ¿O llamamos el zule? Mira, otro chiste Mira, esto yo es que De chico tenía problemas Por eso no estudié Yo siempre he sido un niño muy gordito ¿Vale? Mi madre me decía Hijo, tú no estás gordo Tú es que eres muy ancho de hueso Y yo llegaba al colegio Mamá Que me has dicho gordo Dice, yo Pero tú me lo has pegado Hostia Digo, mamá Que te has metido por una calle Muy estresa, cojones ¿Qué quiere que yo le haga? Y no cabía Pero bueno Después me llegó la adolescencia Y aquí me tenéis Un figurín Kilo arriba, kilo abajo Pero bueno ¿Quién hay por ahí Que quiera perder peso? Que levante la mano Que le voy a dar método No hay por ahí nadie Que quiera perder peso Usted no, ¿no? Alguien que quiera Que le sobren algunos kilos Por favor Que levante la mano Os digo la dieta Mira, yo hice la dieta Del muslo y pan ¿Sabéis lo que es la dieta Del muslo y pan? Pues resulta que mi abuelo Tiene en el campo Una gallina Que se llamaba Rogelia Que tú sabes Los amores de la joventud Yo era joven Tenía hormonas Un poquito revuertas Y me enamoré Y me enamoré de Rogelia Son viajes Bueno Yo He de decir Que me gusta el pueblo Me gusta mucho el pueblo Pero la próxima vez Vengo en helicóptero Porque no veo El chorro de curvas Que hay para venir aquí Que nos habemos perdido La próxima vez Me tenéis que poner aquí En vez de silla Me tenéis que poner Una pista de aterrizaje Y yo vengo Es o no Te das cuenta, ¿no? Eso lo decía yo También Bueno, amigos Pues ahora sí que sí Después si queréis Cuento unos cuantos chistes más Pero mi amigo Esos me están confirmando Por megafonías Que ha acabado de cagar Y que se va a subir el escenario Un fuerte aplauso para ellos Por favor